Música Y allá ahora si se genera el cobro ¡El cabezazo gol! ¡Gol! Es de Zacatepec Cuidado este balón Que puede ser utilizado por Zacatepec Llegó el 2 por 0 ¡Sí señor! Hasta la cocina con el balón en los botines Para adentro ¡Gol! ¡Gol! Es de Bonfigli El número 22 Emiliano Bonfigli Que falla en la salida de Murciano ¡Gol!